Me honra encabezar este proyecto de transformación con un equipo de mujeres y hombres que han decidido servir a la ciudad con su experiencia y convicción. Es un equipo de personas honestas, creativas, con amplio conocimiento y amor al pueblo. El gobierno es un trabajo en equipo y me acompañará un grupo de mujeres y hombres profesionales comprometidos y eficaces. Este es el gabinete, pero hay muchas y muchos compañeros en el gabinete ampliado que también forman parte de este gran equipo. A ellos me refiero, a todos ellos. Este gabinete reúne experiencia, conocimiento, formación académica, sensibilidad social, honestidad y compromiso con la transformación. Es un gabinete que trabajará intensamente todos los días para cumplir con todos y cada uno de los compromisos que establecimos con el pueblo. Es un gabinete paritario, tal y como queremos que sea nuestra sociedad, las empresas, las universidades y todo el gobierno.